He llegado en la calle, güey, ¿cómo no? ¡Favor! ¿Cómo que por favor? Ve nomás, es tuyo. Hasta traes pelo. ¿Qué onda? Traes pelo del perro. Ay, bueno, por favor. ¿Cómo que bueno, por favor? Estás responsable. ¿Me quieres grabar? Sí, 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 ¿cómo no? Güey, no importa. ¿Qué no puedo? Te tenemos dejando un animal indefenso en la calle, güey. Ay, por favor. Eso no es mío. ¿Cómo no es tuyo? Te estamos viendo. Güey, neta, no te puede importar tampoco. Si tanto lo quieren, si tanto lo quieren, se los regalo, ¿cómo ven? No se tratan de juguetes, no los puedes estar regalando. Mira. Ay, y lo quieres solucionar con dinero. ¿Tú crees que eso? Lo quieres solucionar con dinero. ¿Qué es lo que ando? ¿Tú crees que voy a tener yo eso? Yo a mi hija le voy a regalar uno, porque se lo regalaron a mi hija. Sí, es verdad. Granal, no te mereces tener animales, mucho menos estarlos regalando así. Yo no los estoy regalando, es más, hasta estoy poniéndoles. Es más, lo dejé afuera de un parque, para que alguien lo viera. ¿Y eso? ¿Y eso qué tienen? Estaba en la banqueta. No estaba ni en la banqueta. ¿Y más, tienen ayuda? Ah, o sea, ¿no te importa? No te vayas, güey. A ver, ¿qué vas a hacer con esto? Déjalo. A ver, el celular, el celular, el celular. No le digas nada, no le digas nada. Deja que se caiga. No. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. Ándele, qué bueno que se le cayó. Se le cayó el teléfono. Sí, ahí está. Qué bueno que se le cayó. Ay, que se le cayó la chynnera. No le digas nada. No le digan de si quería.